Porque todo el mundo hace todo. Claro. Y hasta el más grande, no quiere decir que todo el mundo sea libertino, ni que todo el mundo no tenga moral, ni que todo el mundo no se cuide a sí mismo. No, no me refiero a eso. Me refiero a que mucha gente vive, sobre todo en países latinoamericanos, con una doble moral muy canija. Es una cultura que tenemos que enseñar a nuestros hijos a que desaparezca. Ya está desapareciendo, ¿no? Nosotros ya hablamos más con nuestros hijos, aunque son pequeñitos, hablamos ya honestamente con ellos, abiertamente, y decimos las cosas como son. La onda es que a nosotros nadie nos dijo nada. Entonces, esa generación está ahí como que perdida. Entonces, es importante estar consciente de ello para poder cortar la cadena y que nuestros hijos sean libres. Exacto. Sí, la conciencia, exactamente ese punto que tocas, importante para todo el mundo, que la conciencia, abrir tus horizontes, expandirte con amor y hacer las cosas como deben de ser, correctas. Pues nada más no condicionarse. Exacto. Estar abierto. ¿Qué tan abierto? Muy abierto. Bueno, me parece muy bien. Oye, hay algo muy bonito que vi, que tus dos pequeñitos se van a lanzar a cantar. No me digas, qué bonito. ¿Los dos cantan? ¿Les gusta? Sí, ¿les gusta? O sea, todo el tiempo los tenemos que estar callando. Yo en la casa, caíse, hombre. O sea, en el baño, en todos lados están canticando. Dejejalo cerca. No, por supuesto, por supuesto. No, yo encantado. La verdad que... Ángela y Leonardo. Y Leonardo, correcto. Muchas gracias. ¿De siete y once años? Tiene, exacto. ¿Quién es de siete? ¿La niña o niña? La niña. La niña. La chiquita. Sí, la chiquita que tiene una voz verdaderamente privilegiada. Ella estuvo desde los cinco años en el conservatorio del sur de California. Y el otro chavo está estudiando canto también desde los siete años. Y violín, piano y guitarra. ¡Wow! Y la chavita, la niña chiquita no tiene nada más que cantar. Entonces, empezó a tocar piano y no le gustó y ya lo dejó ahí. Y la otra, y tengo una niña más grande, una niña de 13 años, que canta precioso, pero le gusta el hip hop. Entonces, anda en otro rollo. Dios que la bendiga. Bueno, cuéntate que tú eres roquera. Claro, claro. O sea, me está apagando la vida con la misma moneda. Sí, digo. Así es la vida. A mí no me gusta el hip hop. Yo creo que es de las pocas cosas que realmente no me gusta. ¿Por qué no te gusta la música? No le entiendo. No le entiendes. O sea, no le entiendo. Te lo traduzco. Sí. No, tú. Me gustan mucho otros tipos de música, pero soy más de la vieja guardia. Me gusta el rock. Me gustan las guitarras. El buen rock. Sí, me gusta otro tipo de música distinta a la que los jóvenes son. Nunca pensé sonar como mi papá. Pero ya empezamos a sonar, yo me incluyo, ¿eh? No sé tú, pero yo sí ya estoy dando el viejazo musical. No, hombre. No es cierto. No digas eso. Al contrario. No, estás, yo creo que en tu mejor época estás haciendo cosas maravillosas y te estamos esperando. Nada más lo que saques es que venga, venga para acá para que lo pongamos y lo toquemos porque nos gusta muchísimo. Muchas gracias. Pues muy contento. Fíjate, fueron dos años de fabricación de este proyecto y muy contento con el resultado. Estoy totalmente independiente. Me siento muy feliz. Me siento verdaderamente como siempre soñé que era ser independiente. Y aunque llevo once años siendo dueño de mi propio material, desde el 2000 soy dueño de mis discos y tengo once masters que son míos. Qué privilegiado. Sí, la verdad. Pero me costó como siete años de pleitos judiciales y tarrogar y media y ser el primer artista en la historia de la música en México que le gana una compañía de discos y se sale debiendo doce. Pero la vida es para eso, tú lo has dicho. Pues sí. O sea, eres un ejemplo maravilloso seguir en eso. Tú tienes que luchar por lo que quieras. Por lo que quieras. Porque estás convencido de que es para ti y que está bien. Y mira, mira el gusto. Este disco, estamos en quinto lugar nacional de ventas a cuatro días de que salió. Cuando todavía ni siquiera salió el disco físico, apenas estaba saliendo el disco físico. O sea, en ventas de iTunes. Estamos en tercer lugar nacional en la radio. ¡Guau! Y somos 100% independientes. ¿Y en qué consiste que tengas tanto éxito? ¿Cuál es la fórmula? Porque mucha gente dice, ¿cómo le hace? Digo, claro, eres un talento impresionante. Vienes de una familia talentosísima. ¿Una bendición de tu papá de arriba? ¿O qué será tú? No, mira, yo creo que el público no hace favores a nadie. Le podría caer muy bien, pero si no le gusta lo que oye, no lo ponga. Yo creo que aquí hay muy buenos temas. Mucha calidad en los temas. Está muy padre la canción. Un día tuve la oportunidad de cantar en una gala de los Grammys en Estados Unidos, en una cena que se hizo con el alcalde de Los Ángeles. Estaba Oprah Winfrey, estaba Donald Trump y estaba Stevie Wonder y estaba mucha gente muy importante. Y entre ellos estaba Quincy Jones y canté, canté una canción ahí y luego se paré Quincy Jones. Cantamos, tocó David Foster y cantó no sé quién y canté yo. Y se paró Quincy Jones a decir algo sobre, no dijo nada de mí, pero se me quedó muy grabado lo que dijo. Dice, señor ya grande, ya ochenta y tantos años tiene. Dice, me da mucho gusto ver tanta cara conocida y tanta cara nueva. Pero el mismo principio me dice, me da mucho gusto seguir viendo que este sigue siendo un negocio de canciones. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¿Y qué dijiste? ¿Te callan los pantalones? Así no, bueno. No, así no, bueno. No, así no, bueno. Imagínate. No, sí, Quincy Jones, imagínate. Y es cierto. Y delante de toda la gente que lo dijo. Y es cierto. Es verdad. Entonces, yo creo que este es un disco de canciones. Es un disco de canciones muy bonitas. La gente lo está tomando. Aparte cuesta la mitad que un disco normal, cuesta setenta y ocho pesos. No me digas, que eso no lo sabía. Oigan, o sea, no tienen pretexto para no tener este disco de colección que va a pasar a la historia. Porque, híjole, Pepe Aguilar, de verdad que voz tan bonita. Muchas gracias. Vuelvo a lo mismo y lo repito. Es que eres así, te escuchan y es así como que te quedas hipnotizado. Y lo sigues escuchando y dices, ay, qué bonito. Qué linda, muchas gracias. De verdad, muchas felicidades. Gracias. Increíble. Vamos a esperar a que los pequeños lancen su disco. ¿Qué tipo de música van a cantar? Pues mira, el Leonardo, que no te platiqué, el Leonardo también tiene una voz padrísima, igual que su hermanita. Pero Leonardo es más como ranchero. ¿Ah, sí? Es más como Antonio Aguilar. Entonces tiene un rollo así como echado para adelante, como que muy orgulloso de sus raíces, de lo que trae. Es un chavito que, por ejemplo, para que lo conozca su personalidad, cuando estaba chiquito le gustaba vestirse de charro en las navidades. Ay, qué bonito. Y le pedía a su mamá. Y luego es un cuate que le gusta mucho la seriedad, las tradiciones, se emociona viendo a su abuelo. O sea, le encanta, está muy clavado como para que va a ser cantante de música mexicana. Claro, por supuesto. La chiquilla hace cuenta que es como una Rocio Durcal, yo creo. Wow. Que se juntó, fusionada con Lucha Reyes. Wow. Gritos para arriba y luchados para adelante. Y le gusta también cantar en inglés, le gusta mucho el country, le gusta mucho el rock. Semillero de talento en tu casa, tipo. Y qué padre tener un papá que los pueda apoyar de esta manera. Pues sí, la verdad, desde que tenían cinco años, les puse desde Bach hasta Iron Maiden. Para encontrar el gusto musical. Todo les puse y los puse a oír cierto tipo de música clásica, cierto tipo de rock. Saben un montón de música, mucha música, que en su escuela sus amiguitos no entienden. O sea, es que tú eres el máster, vienes de una familia. Yo quiero ser tu hija. Digo, no podrás ser tu hija, pero me gustaría. Si quieres me voy los domingos a que me pongas la música, a ver si mi oído musical mejora. No, 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 buenísimo, cuando quieras. No, pues ya con esto ya es toda la recopilación de todo lo que has hecho. Y la verdad es que es maravilloso. Muchísimas felicidades. Muchas gracias. Mucho éxito, bueno, ¿qué te digo? Gracias, gracias por tu entrevista, eres muy linda, como te dije fuera del aire. No, al contrario, no, gracias. Muy cómodo, muy a gusto la pasé, muchas gracias. No, no sé, al contrario. Ojalá te guste el disco. No, me encantó, está divino, 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 divino. Y lo van a escuchar ahorita en internet también para que lo vayan a mirar. ¿70 pesos? 78 pesos. 78 pesos lo tienen que tener en su casa. Es un disco de colección y está maravilloso. El señor Pepe Aguilar, por favor. Un aplauso con mucho cariño. Pepe, gracias por venir, esto es tu casa. Por favor, regresa pronto. Te agradezco mucho. Para que nos digas cómo van. Preséntanos a los pequeñitos para ver los tal. Por supuesto, aquí te los traigo. Sí, me los traes por favor para verlos y conocerlos y abrazarlos. Muchas gracias. Felicidades por todo este proyecto. Te agradezco mucho tu tiempo, tu entrevista. Dios te bendiga. Igualmente. Muchas gracias a ustedes y gracias a todos, a todos los que nos escucharon. Dios los bendiga. Gracias. Bye, amor. 95.3, solo música romántica. Pepe Aguilar, vámonos.